...tengo que contarles que para capturar a Roberto Campos Crespo, conocido como el martillador en Lima, Perú, la Organización Internacional de Policía Criminal Interpol, le tendió una trampa. La policía de Ecuador además confirmó que durante los 11 años que estuvo prófugo, tras ser acusado por el asesinato de su ex novia, se radicó en varios países y además utilizó cuatro identidades. Veamos los detalles. Roberto Eliud Campos Crespo, alias El Martillador, acusado de asesinar a su expareja, María Fernanda Fernández de Córdoba, hecho registrado el 4 de octubre del 2011. Fue detenido la tarde de este lunes 26 de abril en el Parque Previ de la zona Cono Norte del distrito Los Olivos en Lima, Perú. 11 años después de su salida del país, tras encontrar la policía de Ecuador, el cuerpo de la víctima dentro del departamento ubicado en Lomas de Urdeza, en el que él residía. Era el segundo más buscado del guayas. Según Interpol de Perú, el cruce de información por sus pares de Ecuador permitieron identificarlo, tendiéndole una trampa para capturarlo. Logramos nosotros contactar telefónicamente con él y contratar para unas clases particulares. Y logramos traerlo a un parque. Cuando se encontró en el parque, procedimos a su captura. Durante la entrevista en la captura, él indicó que era peruano, que había nacido en Ollón. Luego, pues, de presentarle toda la información, el ángulo rojo, las impresiones digitales, las fotos, pues no tuvo otra cosa que confesar. Es importante también indicar que él cambió su acento. Él cambia su acento para poder pasar entre todas las personas. Él no se hizo ningún tipo de cambio quirúrgico en su fisionomía. Durante el tiempo que estuvo prófugo, presentaba cuatro identidades diferentes y estuvo en varios países. Según la policía de Ecuador, su proceso de extradición podría tardar hasta tres meses. Sin embargo, para Julio César Cueva, quien lo defendió en ausencia, el tiempo podría variar. Habrá que ver si las autoridades peruanas determinan de que lo tienen que procesar allá por alguna infracción que haya cometido en el Perú de naturaleza migratoria. Y después proceder a extraditarlo o si simplemente lo van a extraditar porque el Ecuador lo pidió primero y la pena en el Ecuador es más grave. Lo que sí está claro es el proceso que se seguirá una vez que Roberto Campos Crespo pise suelo ecuatoriano. Y como tiene prisión preventiva empieza a correr el año y dentro de ese año tiene un tribunal que dicta la sentencia. Y de ahí vendrán los recursos que usted conoce que es apelación, casación, etcétera, etcétera. Informó Maite.